¿Qué edad tienes, Moses? Tengo veinti... Dieciséis... Veinte... Tres... Tengo veintitrés... Eso me asusta un poco... Pareces otra persona... ¿Qué le has hecho a mi hija? ¿Matarla? ¿Qué miráis? ¿Qué pasa de ella? ¡Que os den! Mila está cegada con ese chaval... ¿Eso qué es? ¿Es un vestilo? Quería hacerle colas de rata... Por eso sabes de ratas, ¿no? Mamá, yo hago lo que me pidas, pero... ¿Puede quedarse? Mila, me ha amenazado con un trinchador... ¿Las ha amenazado con un trinchador? Mi hermano da una fiesta hoy... Vente... ¿Tu madre sabe dónde estás? Y la tuya... Despliega tus alas... Cuando interpretas concentrada... Haces que mi corazón lata muy fuerte... Cuando haces el pájaro pareces tonta... Creo que el mundo no sería tan grande ni tan extraño... Si tuviésemos que ser funcionales... No hace falta que seas disfuncional... No es razonable... Es su primer amor... ¡Moses! ¿Qué? Yo no te trago... Y ella se merece lo mejor del mundo... Oh, Mila... Se me ha caído el pelo... Oye, te queda mucho más guay que el que te corté yo, ¿eh? Venga, ya... Antes parecía que no tenías miedo a nada... ¿Qué haces aquí? Quiero estar contigo... Mila... ¡Mila! ¡Es un chaval con problemas! ¡Como yo! Somos los peores padres del mundo que podemos imaginar... ¡Como yo!